2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 15 15 16 19 19 20 20 20 20 20 21 21 20 ¿Es que hay en la caseta? Ah, boludo, no me dejan jugar, boludo Está aquí en la caseta, le tiene una frenada ¡Anda, hola! ¡Muerto! ¡No, por culo! ¡Volví al mismo sitio el cabrón! Si querés que está arriba de una ventana, no pasa ni el choto, boludo Y con el Naito lo tengo ahí, ¿sabes? Yo lo subo dentro... ¡Te amo! ¡Eso es ahora que vamos a entrar! ¡Mira! ¡Joder! ¡No, no! ¡No, no! ¡Reloading! ¡Dog it down! ¡Verdad! 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 ¡Ojetivo, almost complete! ¡Keep it up! ¡Verdad! 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 Esto entraba a la puerta, ¿quién dice?! Perdona, alguien me robó el aqui ¡Verdad! ¡Verdad! Quíste el de enlua wey! Waaaaah, boludo, hay uno que me tiene de hijo, 5 a 1, boludo No creo que así ni en mi vi ni de lejos Vamos mi viejo Arkady Pero por la cara, si no hice nada Estaba jugando Tochil Si estaba jugando Tochil, solo lanzo tres cosas y ya está No llegué a los musiles ¿Qué pasó? Tengo la misma calificación que Rambo y... Y morí una vez Yo morí Yo morí Morí siete veces, cuatro Ah, yo morí cuatro Cuatro Si te vas a quedar por ahí, pues que yo lo voy a dejar aquí No tienes que mover el cabello Si te vas a quedar por ahí Tengo que ser mi sueldo Es luna, ¿no? No, esperen que... En esta vamos, pero... Abrumadoramente arriba En este vamos caminando, ¿eh? Si, pero quedan dos días, ¿eh? Un día, perdón, veintitrés horas ¿Para qué? En este vamos primero, ¿eh? Mira, a mí no entiendo por qué no me sale nada, boludo Por ejemplo, también Antes voy a la tienda Y no me sale ningún objeto Qué raro eso Bueno, a ver Todo... Salgo y entro Pero te bajaste todo, vos Todo el juego, ¿bajaste? No creo ni que te hayan bajado todo, Fidel No, no lo bajaste Entonces, claro Si no... ¿Pero me está la flechita? A mí no me aparecía todo eso Yo te voy a dar mapas Armas Sí, boludo Un print... Te tenés que bajar todo el juego, boludo Apague por eso No, no, no te voy a descargarme ahora ¿Pero? Ponlo pa' arriba, que ya estaba bien Dale, papi Espera, que salí del juego Vale No lo presiones, loco, al Fiduki, ¿eh? Que ya el tiempo no nos corre No me lo presiones Que se tira un baile de break ya, si no ¿Cómo hacés eso? Te lo tenés que ganar Nada de conmoción Y qué cosa Pues que tiras ¿No hay forma de ver, Diego, cómo salimos con el otro? No, no ¿Cómo puede ser esto, boludo? Y una vez que se cierra el nodo, ya está Campeón Esto es la vida misma, campeón Bueno, pues voy a ver en un momento Esa persona está buena Inventario ¿Tengo cajas? Sí, postre que sí ¿Eh? Ahí está, en gran, me aparece todo ¿Te aparece el clan? Sí, sí, me aparece lo de Brayton Y bueno, a ver, fíjate Mostrarle acá y boludo, ¿cómo estamos? Vamos Vamos primero ¿Y qué te dan? Por cada baja te hacemos Ok, ok Las premia te las da el domingo ¿Qué pasó ahí? ¿El Wally puso algo? No, ¿por qué? Dice invitación A mí me parece como partida igualada Sí Sí A mí me parece como partida igualada No Este mapa nunca lo jugué Ah, es la que se suben al tejado, lo he visto Contenido con enemigos No, lo voy a hacer Vamos, vamos Enemies en la oto Contenido con enemigos Enemies Enemies Oh, esto es f***ing ¿Qué? 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 ¡Pero! Que ya ves si el láser va mucho mejor Que ya ves si el láser va mucho mejor Pa' que te ayude a apuntar emociones Donde tú apuntas con el láser, la bala va a ir al centro Nacen, que ya ves si el láser va a ir al interior A lo que va a ir al interior ¿Y si se ve alguien más llevado a la bala? Tiene una bala de bala de bala de bala ¿¡Pero! ¡Pero que ya ven! ¡Vamos! ¡Alguien! Bueno, donde me acabo de descubrirlo, pudo traerlo porque se ve ¿What? ¿Dónde me mataron? ¡Hala! Bro, hay uno a tomar por culo con un Franco, hermano Ahí está, puta, sniper, vale, te voy a buscar Por atrás, dos por atrás Ah, boludo, déjate, joder ¿Qué pasa con el cuchillo? Ah, vale Si alguien me matará se hicieron por la cara Ok, chinggla y 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 yo no entiendo cómo quedamos así que ni el pájaro ni el otro nivel 150 ah ni el pájaro ni esa que tiene diego una piecekeeper pero con camuflaje ¿cuál es? una piecekeeper mk2 un uno de asalto hola tú bien a ver a ver no sé Diego tocame por favor la pintura que va señor Vultic como va está el hijo de Maxi y el hijo de de Nico haciendo masacre por favor oya pájaro dale listo carajo para tomar agua ah ok no brú no brú brujan estoy descalzo ten cuidado que al salir está mojado dos tiré agua justo aquí dios que raro el mojo carajo eh lo paya se lo tiró si pájaro está ah si había ido a tomar agua poniendo la gallecita de un euro viste ah la saladita ah estoy 19 claro dale listo dale listo vámonos 150 son más eso no lo le preguntó tío cuál es el nivel máximo del Call of Duty 150 50 y i 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 Ojo, 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 ojo Mar unes, me hay pajo por la cara No, por la cara Ojo, ¿ese arma que es? ¿Cuántos son, hijo? Pobre, la policía es el dios ¡Adiós! ¡Uno, muero! No se han pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, porra! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ay, p*** mosquito! ¡Ah, p***! ¡Vamos de cocina! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Eh? ¡Ah! ¡Mission failed! ¡We'll get him next time! ¡Ah! 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 ¡No, no sé cómo lo hago! ¡No sé cómo lo hago! ¡Mira, mira! ¡Ah, p***! ¿Dónde es? ¡Es muy malo! ¿Me mataste? Sí, me mataste. No, esa es una SM10, creo, pero ahora voy a cambiar. Yo me iré a tu móvil. ¿Qué? ¿Pero? Ahora sí, tengo una acá. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Me da igual, no te acerques. Me da igual, no te acerques. Bueno, me da igual, si escuchamos otro o no nos entendemos. Mapa de... ... 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 a a a a a No sé si es por lo que se paga Pero la gente es muy grande ¡Ah! No lo sé, pero me está picando, entonces yo... O sea, me estaba picando a la piel Encontré un sitio, encontré un sitio, chaval Yo no encuentro nada Mira, mira el sitio que me encontré Mira, traigan los mordiles No hay pruebas de aquí, hola No hay pruebas de aquí ¡Sicago! 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 Tiene una aérea No hay que ir con una aérea, si te lo he hecho No conozco el mapa No conozco el mapa, no conozco el culo Tochado Ni con mis compañeras, mi chico Yo estoy acá con vos, pajarito ¿Ah, sí? Yo voy, 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 pero no Nunca apuntes nada No hay puntita, no, boludo Un pavo ni siquiera me mató, boludo No hay puntita, no hay puntita No hay puntita, no hay puntita Sentry gun ready for deployment Y conseguí todas las 3, no tiré nada No hay puntita, no hay puntita Y era obvio A ver, a mí hice bastantes pills, no sé cuánto, pero... Seguridad Lo voy es muy malo A verlo Ah no esto, tengo支 chapter 2 Primero Segundo ¿Qué pasó con Rambito? Rambito estuvo corriendo por todos lados Tenía 19 Si tenía 19 kills Tenía 19 Ahora tengo 38 19 kills En esta partida Dice 19 kills en la partida Igual en el batre no matamos No, papi Fue un desastre No sabés Y todas las partidas que hicimos Ahí por el plan, boludo Dos bajas Era por baja Buah, boludo A ver si le dan listo los muchachos, eh Estás viendo los resultados de la partida Sí, pero yo soy el MVP Relajate un poco Bueno, bueno, vos te perdono porque sos el MVP Estaba ajustando al momento Tengo que dar el cinturón de MVP ¡Más! ¡Fuego! ¡Me sigo mejorando! ¡Me picas a la pierna por tu culpa diciendo que me pica la pierna! ¡Puede que me pica la pierna! ¡Puede que me pica la pierna! ¡Puede que me pica la pierna! No me pica la pierna Pero como nos hizo ilusionar el Kai, dijo esto es fácil, como ratas en el Trampera, chavales. ¿Dónde? En Battle Royale. Acá Kai te es MVP en todas, pero en Battle Royale. ¿No caza un palo? Estaba ahí, ajustado. Estaba ajustado. ¿Qué pasa? Uno se está rotando y te lo tengo miedo. ¿Dónde va a morir? ¿Dónde va a morir? ¿Dónde va a morir? Me la dio allá arriba. Cuórtate con estos, eh. Tranqui, tranqui. ¿Vivieron allá arriba o no? No. Ahí lo tenés, eh, finiquitado. Listo para bajar, papá. ¿Dónde va a morir? ¿Dónde va a morir? Bueno, ya el mate. Me tiró esta verga de hielo. ¡Wah! 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 ¡Que santo! ¡Aguuano! Listo de la liderazgo. No, no hay que tirar los hielos de los un montón, no hay que seguir. Listo de la liderazgo. ¡Listo de la liderazgo! ¡Listo de la liderazgo! ¡Rilo de la liderazgo! ¡Cállate! Porra, mi Vidi Hola, eso va tú Cueco, tengo que verlo Cueco, no, 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 no ¡Eh! ¿Que viento la temática? Eh ¿Mato? ¿Todo? 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¿Por qué me mata tan fácil ese Tengu? ¡Fuego! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Viste a buscar otra vez? ¿Estás la primera vez que te encuentras? ¿Qué pasó? ¡No! 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 que me está cagando acá, parecen enfrente de la cara, y ellos van apuntando y yo no me saqué un poquito de chido las dos veces me mató, ché anda la concha de tu madre, bolu no puede jugar este nanito ah, que hay uno atrás, chaval mirad, pero me están dando ah, bueno, estoy medio, como puede ser, boludo como me levanto tan rápido que lleva, bro que pasa, tengo luego otra vez que me voy a quedar piotito acá, porque si no, te lo voy a cagar a ustedes, bro ay, el perro, de mierda hay dos perros un puto perro que viene el dos tengo, un puto perro el de antioxidante a uno de los gos lo tengo... lo estoy agarrando pa' la joda y a uno de los gos a uno de los gos, al de uno... ay, ahí está, ahí está toma ¡Ahhh! Me interesa tener un sistema de metrisa porque se va más inteligente de esta mierda así su voz, ¿sabes? A este, este se quiso matar conmigo ¿Qué arma es esa tan rápida, boludo? Yo he pasado sus fusiles, pájaro Me sumo mucho Ve, yo soy nivel 20 ¿Y te ves? ¿Y te ves? ¿Y te ves? No sé, bueno, creo que... No sé, no sé por qué ¿Cómo vamos a la tabla de posición, eh? Sí, arribaño, bastante lejos ¿No estáis? Por eso, no estoy hablando QUI Es CALIX Sharon, yo voy a entrar ¿Cómo hay que pasarlo? No hay un guión Están azat entero , es un al principio Fin الدio Aquí hay un charific本当 Llevo, que lo es sino También le d ihren 厝妳 ¡Justlo! ¿Cómo nos hicimos tener el CAI? El madre rosa es fácil. Pensamos que teníamos un... Pensamos que teníamos al verdadero Rambo de Waterloo. ¿Viste la araña? ¿Estaba colgando por acá? ¿Estaba colgando? No, 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 no. ¿En qué mapa era? Ah, el que hizo un disco. No, no, no. No, 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 no. Uy, se empieza a tomar bien. Está más inteligente. ¿Pero qué es el que se da la experiencia? Yo, no, güey. ¿Qué arma es esta? Ah, vale. Tenía un camuflaje, pero no lo tenía. ¿Esta más? ¿Esta más? No me la compré, mi scabro. No me la compré, mi scabro. Y la reconozca. ¿Qué arma de mierda es el cofino? ¡Hey, Wally! ¿Cómo estás ahí cambiando a la ventanita? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¿Por qué no conocen los mapas un poco? ¡Wow, boludo! Estoy girando. Toco. Take a 14 minutos. Oh, bueno. En consecuencia. Posca, si teSP местes, tecountes. En consecuencia. Tras de rentable a 20 minutos. Estoy dando vueltas por acá, esto sí, yo sí. Estoy siguiendo a Kai, pero Kai tampoco veo como la estatal, eh. Ah, voy a recargar y me ha metido una cosa. Voy a tirar el espía. No puedo matar, sí. Estaba abriéndolo, iba a tirar el UAW y abriéndolo el ordenador para ir al... No, 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 no. No voy a retirar. Llamen chicas Si yo tambien Es tarde Nos vamos Chicos Si yo me voy a la mierda Jueguelo usted Por el clan siempre Si pero como voy a jugar por el clan Anda Y con Fidel boludo Claro Vale Chao Chao